¿Qué están haciendo? ¡Zangul! ¡Zangul, por favor! ¡Zangul! ¡A un rato! ¡Zangul, por favor! ¡Zangul! 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 ¡Zangul, por favor! ¡Zangul, por favor! ¡Zangul! ¡Zangul, por favor! 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 ¡Zangul! ¡Zangul! De autobús Unos estudiantes resultaron heridos Otros están esperando a sus amigos ¿Dónde están? Están en el cuarto piso Y al final del corredor, señora Muchas gracias ¡Despierta! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Despierta! ¡Por favor, resiste, cariña! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡No! 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 Tu hija. Claro que te recuerdo, cariño. ¿Cómo podría olvidarme de ti? ¿Pero qué haces aquí, amor? Aún no es tiempo. Dime dónde estoy. Anda. Ven, cariño. Siéntate, hija. Anda. Anda, ven. Déjame abrazarte. Pero vas a regresar, ¿verdad? Madre, ¿podrías cantarme una canción? No te he escuchado desde que te fuiste. ¿Qué pasa si acerir, marav? No te he escuchado desde que te fuiste. No te he escuchado desde que te fuiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Songul! ¡Songul! ¡Despierta! ¡Songul, despierta! ¡Songul! ¡Despierta! ¡Es hora de irte! ¡Debes irte! ¡Tienes que regresar! ¡Despierta! ¡Tienes que irte! ¡Songul! ¡Despierta! ¡Despierta, hija! ¡Songul! ¡Songul, despierta! ¡Despierta! ¡Hija! ¡Hija! ¡Despierta! ¡Songul! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Despierta! 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 ¡Despierta!